Este año OPS, que año a año, según la situación mundial, genera diferentes mensajes, ha dado para este periodo el don a sangre para que el mundo siga latiendo. Creo que ahí es donde se resume la necesidad importante a nivel de todos los países de los donantes de sangre. Sabemos que un donante de sangre al extender su brazo está dando un elemento que es primordial para aquel paciente que lo requiere y que no puede ser sustituido por otro producto. Uruguay está haciendo justamente en este momento los cálculos de lo que es la necesidad específica para nuestro país. Pero se calcula que aproximadamente con los 99.000 donantes de sangre que se obtienen de todo el país, estamos un poco más abajo, estaremos cercanos a los 90.000 tal vez. Todavía no está cerrada la estadística. En el Servicio Nacional de Sangre se recibe en forma voluntaria de cada uno de los bancos de sangre del país el número de donantes, el número de transfusiones, lo que podemos decir que se pueden haber tenido que diferir algunos tratamientos especiales, pero no hubo suspensiones. Entonces, creo que lo que se puede llegar a concluir es que el Servicio Nacional de Sangre, como banco de reserva, y la comunidad que fue trabajando en cada uno de los bancos de sangre a los cuales se quiso fidelizar, logramos el objetivo de un tratamiento para nuestros pacientes. Pero a su vez los medios de prensa nos ayudaron mucho porque difundieron la necesidad de la donación de sangre y eso sirvió como llamamiento a la comunidad que siempre es solidaria. En pandemia hemos tenido un poco menos de donación de sangre. Puede ser que el hecho de que no hayan operaciones planificadas, cirugías de coordinación que fueron suspendidas hayan disminuido un poquito la necesidad. Pero tenemos que acordarnos que no solo es en las operaciones planificadas. Hay operaciones que no se pueden suspender. Hay que hacer cirugías cardíacas, prótesis, los accidentados que muchas veces en poco tiempo consumen una gran cantidad de hemocomponentes. No solo sangre, sangre, plaquetas, plasma. Y tenemos aquellos pacientes que periódicamente reciben, como le digo yo, su gotita de sangre para poder seguir viviendo como son los pacientes hemato-oncológicos. Esos pacientes no saben de pandemia. Esos pacientes saben de la necesidad de tener ese aporte porque su enfermedad continúa a pesar de la pandemia y los tratamientos que son bastante importantes también continúan, no pueden detenerse.